Y bueno, el tema del día para esta noche tiene que ver con los tres mexicanos que han cambiado de aires. ¿A quién de estos tres futbolistas? Dos que se van al Porto, uno a la Bundesliga, podemos considerar ganador o ganadores. ¿Consideras que los tres salen bien parados después de cambiar de equipos? Creo que sí, señor Juan Carlos Beraza, y si me lo permites, en un podio, creo que en primer lugar se lo damos a Javier Hernández, el gran ganador, por lo que venía arrastrando, al no ser titular ni siquiera en el Real Madrid ni en el Manchester, equipos con mucha presión y ahora tendrá la posibilidad de mostrar su talento en un equipo que estará participando en la Liga de Campeones de Europa, algo que es muy importante y que compite también con el Bayern Múnich y con el Borussia Dortmund por ganar la Bundesliga. Hay muchos jóvenes en este equipo y me parece que lo van a robar muy bien. Ya sabemos también de la calidad como persona y de estratega en el tema también de la directiva de Rudi Feller. Creo que va a haber una gran química entre el mexicano y la afición del Bayern Hürgensen. En el segundo puesto yo pondría Jesús Manuel Corona. ¿Por qué? Porque se va a comprar completamente cinco temporadas, una extensión importante de contrato y me parece que también sabiendo que el Porto sabe escoger muy bien a los futbolistas, los desarrolla y los vende. Así ha sido la historia de Ramal Falcao, Jackson Martínez y demás. Me parece que será también importante para el hombre que en el Tuente pues estaba en un equipo que no participaba en Copas Europeas, que ni siquiera era candidato al título allá en el fútbol de Ulipán. En último lugar pondría a Miguel Ayunt por esta situación de que todavía va a préstamo con opción a compra y me parece que el Ayunt, dos partidos en Italia, tres partidos de la Liga Premier y vamos a ver si ahora se llega a considerar pues también un jugador importante en el equipo de los jugadores. Mira, estoy de acuerdo contigo en lo de Javier Hernández. Creo que le urgía esto, un cambio a un equipo más a su nivel, siendo sinceros, el Chicharito no es un crack mundial y jugar en Manchester, jugar en Real Madrid iba a ser siempre complicado, aunque en su primera temporada se ganó a pulso el que es si Alex Ferguson lo colocara ahí, pero si Alex Ferguson era su padrino, futbolísticamente hablando en Europa, y los técnicos que vinieron, ni David Moyes, ni Louis Van Gaal especialmente lo querían, entonces una palomita ha probado este cambio desde mi perspectiva, porque se va a una liga que es hoy por hoy la mejor del mundo en muchos sentidos, a un gran equipo, ya mencionabas qué clase de torneos va a estar jugando, y la competencia no es contra cracks mundiales, el Chicharito está en perfecta edad de ganarse un lugar como titular. Lo de Corona me agrada, porque Corona aunque cambia de una liga de desarrollo a otra en cierta forma de desarrollo, ligas importantes claro, pero lo que mencionas, comprado, creo que puede ganarse un lugar en este equipo que estará tratando de arrebatarle el título que le ha quitado el Benfica en los últimos años. Lo de Layun me parece que tiene una razón, Layun yo siempre lo he visto como un jugador un tanto limitado, me da gusto que esté en el fútbol europeo, ojalá le pueda ir bien por allá a Miguel Layun, pero creo que es un jugador que para como se juega en Europa le cuesta trabajo, ya sea jugar como lateral o jugar como mediocampista, ojalá que este no sea un paso más para que Layun esté de regreso en el fútbol mexicano. ¡Equipo favorito! Empieza ahora dándole clic a estos videos.